Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar el fondo de una imagen en Snapseed, edita tus fotos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Aprender a editar fotos para uso personal ya no es una tarea tan complicada, puesto que a día de hoy podemos encontrar muchas aplicaciones que nos ofrecen herramientas para realizar esta tarea, tal como es el caso del Snapseed, hoy aprenderemos cómo puedes cambiar el fondo de imágenes a través de esta aplicación, este proceso no es para nada complicado, pero si toma algo de tiempo, por lo que tendrás que tener algo de paciencia. Al encontrarnos dentro de la aplicación con la imagen a la que queremos cambiar de fondo, nos dirigimos a Herramientas y en este menú buscamos el efecto de Doble Exposición, ahora debemos buscar la imagen para el fondo seleccionando el icono de la imagen con el más, al seleccionar la imagen de fondo se verá así. Ahora debemos ubicar la foto como mejor nos parezca. Al terminar presionamos el botón de Opacidad, el que está al lado izquierdo del check, debemos subirla al máximo, a continuación presionamos el símbolo de check. Ahora presionamos sobre el icono de pila de ediciones en la esquina superior derecha. Presionamos Ver Cambios y luego en Doble Exposición, allí seleccionamos el pincel. En este punto debemos borrar el fondo de esta imagen con nuestro dedo. Como consejo, te recomiendo hacer zoom a la imagen para evitar que borres zonas de la imagen del frente, ya que solo nos interesa borrar el fondo. Si te equivocas, puedes presionar este icono de la flecha hacia abajo y pasarle el dedo por la zona donde te equivocaste. Tómate tu tiempo hasta terminar. Una vez borrado el fondo, simplemente presiona el símbolo de check, con esto ya tendrás cambiado el fondo de tu imagen. Si se trata de una fotografía, puedes añadirle retoques, como filtros, iluminación, desenfoque, entre otras cosas, hasta lograr el resultado final que mejor te parezca. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.